Una pregunta clara y sencilla, ¿el periodismo hoy es más espectáculo, más información? Le traslado a la pregunta, señora Calaf, ¿qué es más el periodismo hoy? Lamentablemente es más espectáculo. Estamos viviendo una transformación que va a peor y que creo que es muy importante estos ciclos de conferencias que se están organizando para alertar sobre este peligro que realmente está atentando directamente contra el objetivo del periodismo que es informar y crear una opinión pública responsable, que sepa qué es lo que tiene alrededor y que pueda con ello exigir y defender las libertades, etc. Es decir, que toda esa misión en la que consiste el periodismo se está desvirtuando y cada vez más es un espectáculo y hay que conseguir audiencias y entonces importa menos la verdad que conseguir beneficios. ¿Pero quién tiene la culpa? ¿El espectador? ¿Las empresas? ¿El propio periodista que deja venderse un poquito? Yo creo que tenemos la culpa todos, efectivamente, eso no se puede lanzar la primera piedra, ¿no? Pero está claro que, vamos, no lo digo yo, sino que lo dicen personas con mucha mayor autoridad que yo, que todo empieza cuando realmente las empresas periodísticas piensan que pueden sacar dinero de la información. Es decir, que la información puede cotizar en bolsa. Entonces la convierten en una mercancía, ¿no? Esto es un fenómeno mundial, no es un fenómeno que ocurre en España únicamente y entonces pues realmente creo que quizás si hay que decir, poner culpas, aunque la tengamos todos un poco, pues las empresas quizás la tengan más. ¿Hay alguna solución para esto o ya estamos tan desvirtuados, tan prostituidos, con todo lo fuerte que es una esa palabra, que ya es difícil volver a hacer? No, 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 vamos, yo soy muy optimista y creo y confío muchísimo en los jóvenes, ¿no? Por eso creo que es muy importante que en las escuelas de periodismo, o sea, se insista mucho en esta visión ética del periodismo, ¿no? Y en ese objetivo final, pues para que no se olvide, ¿no? Porque efectivamente, pues hoy parece que lo único que importa pues es ser famoso y tener éxito, pero no por la excelencia. O sea, que se confunde muy fácilmente el éxito con la excelencia, ¿no? Señora Calaf, usted es famosa, pero por una simple cuestión, como decíamos al principio, de permanencia. 32 años, si no tengo mal mis datos, es el año 70 en Televisión Española. Ahora, ¿cuál es el secreto de esa permanencia? Porque es una excepción en nuestro país. Sí, la verdad es que creo que he tenido mucha suerte y, pues no sé, que siempre se ha apoyado lo que he querido hacer y tal vez, no sé, yo siempre he intentado trabajar con mucha honestidad, ¿no? Y tratar de hacer lo mejor posible, o sea, pues y dedicarme, sobre todo, de lleno a mi profesión, es decir, que ha sido siempre prioritario en mi vida y pensar que nunca he terminado de aprender, o sea, que siempre estoy pensando que todo lo que estoy haciendo me sirve para aprender más, ¿no? Y quizá, pues ahí esté, pero sobre todo el que he contado, pues siempre, con la confianza de los distintos directivos de Televisión Española, lo cual, pues va en contra de esa idea de que parece que, en fin, que hay siempre una cuestión de favoritismos, de amiguismos, etcétera. Pues no siempre es así. Señora Calaf, es una respuesta un poco diplomática. Es cierto que usted ha tenido esa confianza, pero también hay que reconocer que hay otros compañeros que no la han tenido, ¿no? Antes de empezar la entrevista hablamos, por ejemplo, de Elena Martí, que es una de las grandes periodistas internacionales, especialistas de Televisión Española, que últimamente está, pues, postergada casi a los pasillos, ¿no? Cuando hablamos de pasillos es algo que ocurre. Hay muchísima gente de Televisión Española, una empresa pública que pagamos todos, que está en pasillos. ¿Qué significa eso? Sí, eso yo creo que efectivamente el caso de Elena, como el caso de tantos otros colegas, que son excelentes profesionales, que saben muchísimo, y significa que se está descapitalizando la empresa, muchos se han marchado, y que eso no es un fenómeno solo de Televisión Española, es un fenómeno muy de nuestro país, incluso de Italia, es decir, tal vez bastante mediterráneo, diría yo, el no saber aprovechar lo que se ha invertido en las personas, ¿no? Y que las empresas, pues, prefieren esa cosa de la gente joven, no tengo absolutamente nada contra la gente joven, he dicho antes que confío en ellos para que salven el periodismo, pero que creo que nadie nace enseñado, y que es una pena que no se aproveche lo que uno ha aprendido para enseñárselo a los que empiezan, ¿no? Y, en fin, pues, eso es así, y es una pelea o una lucha que, francamente, me parece que sí que la tenemos perdida. Moscú, Viena, Buenos Aires, Nueva York, Roma, ahora Asia, Pacífico, Hong Kong, seguro que me he olvidado incluso de alguna, pero ¿en cuál se ha sentido más a gusto? Depende de para qué, es decir, humanamente, creo que sin duda en Buenos Aires, es decir, América Latina, no sé, para nosotros es como estar en casa, ¿no? Es donde más amigos he hecho, donde más me he integrado, donde más he conseguido comprender lo que estaba pasando, ¿no? Posiblemente después Italia. Ahora, desde el punto de vista de información, pues, probablemente la etapa más interesante fue la de la caída de la Unión Soviética, es decir, yo abrí la oficina de televisión cuando era Unión Soviética, con los principios de Gorbachev, y eso fue entrar en un mundo desconocido y ver, o sea, cuál había sido la gran mentira, ¿no? A lo largo de esos años usted ha sido la cara de muchas de esas noticias que han ocurrido en el mundo y nos las ha transmitido con una cierta simpatía. Siempre ha buscado el lado más humano, por definirlo de alguna manera, incluso con informaciones presidenciales. Yo no puedo olvidar una crónica en la que usted decía que Nancy Reagan le había mandado prácticamente a la porra a su marido y estamos hablando de los años 80 en televisión española cuando no había más privadas y la cosa estaba muy obligadamente correcta. Sí, yo creo que eso es mi opinión, ¿no? Y al principio tuve muchos problemas porque efectivamente había quien pensaba que no se podía hablar así en televisión, pero a mí me parece que es todo lo contrario, es decir, que el objetivo de la televisión, sobre todo, que es un medio de masas que llega a todo el mundo, es precisamente hacerlo accesible a todo el mundo. Y yo recuerdo siempre un consejo que me dio un gran veterano de la televisión, de la BBC, Alistair Cook, que me dijo que en televisión hay que hablar como se habla en la calle, o sea, para que la gente entienda lo que estás contando. Eso por una parte. Y por otra parte, creo que es muy importante hablar de cómo vive la gente en los lugares, porque es imposible entender la política internacional, la geopolítica, etcétera, si no se sabe cómo son los países y cómo son las gentes de los distintos países. Y yo creo que a todo el mundo le interesa saber qué hace la gente de los otros países. Entonces, bueno, pues fue al principio una pelea, pero ahora la verdad es que creo que hay mucha gente que está conmigo, que prefiere ese tipo de lenguaje. Sigue teniendo dificultades y sigue peleando. En Asia Pacífico, en toda esa zona, está teniendo muchos problemas para informar, ¿no? Sí, sí, francamente, porque problemas por determinados lugares donde la información está muy controlada, como puede ser China, problemas de distancias, problemas de dificultades técnicas, etcétera. Pero la principal dificultad es convencer aquí, en la central, de que Asia es importante. Es decir, el que Asia es gran parte del futuro está ahí y que no basta con que contemos de repente una catástrofe o de repente la punta de un conflicto, sino que hay que hacer un seguimiento para comprender lo que está pasando ahí, ¿no? Por último, Rosa, me imagino que estar de un lado para otro recorriendo el globo impide hacer una vida familiar normal, ¿no? O lo que tenemos en la mente como normal. Sí, sí, eso sí. Realmente a mí me lo ha impedido. Puede que haya quien pueda y sea capaz de hacerlo, pero precisamente por lo que decía al principio de que para mí la profesión siempre ha sido prioritario, pues he creído que no podía tener una familia, es decir, unos hijos, que es lo que uno siempre piensa en estos casos porque no creo que un hijo o sea, puedas ponerlo en segundo lugar, ¿no? Si lo tienes, tiene que ser prioritario y la verdad, pues es que sí, o sea, que yo no tengo una vida familiar al uso, pero sin embargo, pues lo que tengo es la suerte de tener muchos amigos en todas partes, o sea, es decir, que cada vez que estás en un sitio tienes la... construirte una vida nueva cada cuatro años, pero cuando te vas, o sea, dejas ahí un montón de amigos y eso significa que después puedes volver y que tienes amistades, buenas amistades, además de las que permanecen, pues un poco en todas partes. Señora Calaf, ha sido un auténtico placer una mujer que nos sigue dando lecciones de periodismo diariamente con esas frases cortas que es de manual pero que poca gente lo hace con esa forma humana de acercarse a los problemas y además con esa simpatía que ya le tenemos todos porque, claro, 30 años en pantalla ayuda mucho. Muchísimas gracias, señora Calaf y espero que podamos seguir viéndola en Televisión Española mucho tiempo más.